FM 89.1 Radio Universidad 6 minutos de las 11 de la noche y estamos en comunicación telefónica con Eduardo Martínez, periodista y analista internacional. Eduardo, muy buenas noches. Cristian Loíaco no te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eduardo, muchas gracias por atendernos, sobre todo a esta hora. Varias son las veces que hemos pensado en vos en este momento por todo el tema de Ucrania, de Rusia, las cosas que han pasado en Perú también. Y aquí, ahora nuestro primer socio comercial y un país amigo y tan importante a nivel historia, a nivel social y cultural como Brasil, está pasando así por algunas sorpresas tipo rollercoaster, ¿no? Como por ahí se veían venir, pero como de montaña rusa. Parece que Lula va directo a ganar la presidencia en primera vuelta, pero también se encuentra con un Bolsonaro que sigue fuerte pese a los embates de, obviamente, su realidad negativa durante todo lo que fue la pandemia. ¿Cómo ves este escenario de Brasil de cara a octubre a las elecciones de, repito, este país tan importante de Latinoamérica, sobre todo para nosotros los argentinos, en lo que tiene que ver con lo económico y social? Sí, mira, primero hay básicamente dos encuestas que salieron publicadas en las últimas 24 horas. Una, la de Quest, que es la que vos decías, que le da una intención de voto del 46 a Lula, que eso le da primera vuelta, ya más de 45, si no tiene que ser menos con diferencia de 20, contra 29 de Bolsonaro. Y después salió otra, que es de MDA, que le da, subiendo a Bolsonaro y bajando a Lula, le da 40,6 a Lula y 32 a Bolsonaro, cosa que habría como una segunda vuelta y una diferencia solamente de ocho puntos o menos de ocho puntos, ¿no? Es decir, eso es lo que estuvo saliendo las últimas 24 horas. Ahora, esa última encuesta fue la que le daba a Lula en febrero, la de MDA, cuando Lula marcaba casi un 70% de voto favorable, ¿no? De voto positivo, pero si no de afecto a Lula, le daba 42. MDA, para que te des una idea que de las dos encuestadoras, más o menos como la juegan, digamos, ¿no? Lo cierto es que para que gane en primera vuelta viene como muy ajustado Lula, pero lo que no, pero que queda clarísimo es que el escenario le es absolutamente favorable. Si vos ves eso y ves que en realidad son diez los candidatos a la presidencia porque uno piensa en Bolsonaro y Lula, vos tenés que pensar en el caso de una segunda vuelta porque si esa encuesta tiene razón y está en 46, ponele con un margen de error de tres, más o menos, puede llegar a caer en una segunda vuelta por poco. Entonces tenés que ver quién más está jugándola, digamos, para ver por dónde pueden ir esos votos, ¿no? Y vos tenés ahí... Son muchos candidatos, como vos decís, Eduardo, son muchos candidatos a la presidencia de Brasil, pero solo se habla de Lula y de Bolsonaro, porque además de que vuelva Lula a la presidencia, es un sacudón fuerte para Latinoamérica, claro. No, no, ni hablar, porque es el motor del cono sur, ¿no? En muchas razones, ¿no? Es decir, nunca logró ser Brasil el motor ideológico, nunca lo logró, pero ha sido el motor industrial, ¿no? Por excelencia. Totalmente. Y además de ser nuestro socio, ha sido un eterno competidor, ¿no? Es decir, un millón de cosas. Entonces, es más, en los momentos de gloria, por ejemplo, recuerdo épocas de Cristina Fernández de Presidenta con Dilma Rousseff, este, se llevaban, se amaban las dos, pero se mataban a nivel económico, ¿eh? Porque Dilma no te cedía un centavo, digamos, ¿no? Es decir, te comía todo. Pero si vos ves los otros ocho, empezás a ver que hay como de todo, ¿no? Está compitiendo, por ejemplo, el actual gobernador de San Pablo. Sí. Que le ha sido, pero un dolor constantemente a Bolsonaro, que hizo todo en contra de lo que Bolsonaro decía. Sí, sí. Todo en contra. Es decir. Y recuerdo algunas cosas, Eduardo, permíteme que te interrumpa. Sí. Durante la pandemia, que eran como una situación tremenda, no solo creo que con él, sino con otros gobernadores de estados, donde Bolsonaro se manejaba prácticamente como un dictador, y bueno, el tipo siguió adelante, y bueno, ahora tenés las consecuencias. Claro, bueno, por ejemplo, yo, Doria, que es el gobernador actual desde, este, desde el 2019 de San Pablo, se ha enfrentado directamente con Bolsonaro, uno no lo ve aliándose en una segunda vuelta. Sí, por ejemplo, Rodrigo Pacheco, que es senador por Minas Gerais, y que se ha votado a favor de la institución de Dilma Rousseff, ¿no? Y después tenés un poco más abajo a Ciro Gómez, que es diputado en este momento, y que fue ministro de Lula, entre los primeros, de alguna manera. Entonces, si vos tomás los tres primeros, que son los que más se llevan, este, vos tenés uno en contra de, uno en contra de Bolsonaro, pero haciendo la suya, que es el gobernador, otro que fue parte del Partido de los Trabajadores, y armó su propio partido, pero que no le incomodaría tanto por su pasado, este, apoyar a Lula, y uno que es totalmente opositor. Un sí, un no, y un más o menos, digamos, ¿no? Claro, y Eduardo, y ahí viene lo rico, me parece, más como somos los argentinos acá. Ahí viene el tema de la rosca, ¿no? Unos meses antes, quién se arma con quién, quién se alía con quién, quién dice, bueno, yo lo apoyo, voy a ir con él, voy a ir para un estado y que vaya Lula de presidente. Ahí esos 60, 90 días previos viene la rosca, que no falta mucho. Es más, Lula, sabiamente, eligió, discutido por sus propios, pero astutamente pensando en lo electoral, a Gerardo Alquim como vicepresidente. Y uno dice, ¿y quién es este tipo? Este tipo es centro-derecha, y este tipo perdió con Lula las elecciones presidenciales del 2006. ¿Y qué hizo Lula? Lo llamó a él y dijo, hemos estado con diferencias muchos años, pero siempre nos quisimos y nos respetamos mucho. Concertación. Y lo sumó, claro, lo sumó de vice, sumando, de alguna manera, algún voto cercano a otras presidencias como Cardoso y demás, no históricas, y uno dice, está robando algún votito también por ahí, digamos, como para asegurarse, intentando asegurarse una primera vuelta. Ahora, uno dice, está bien, está fantástico, todos están haciendo la suya, como decía vos, en poco tiempo, faltan seis meses, va a empezar la rosca. Hay algo que quedaba como flotando, como pendiente, ¿no? Supuestamente el talón de Aquiles de Lula, las causas. ¿Vos sabés cómo están las causas de Lula ahora? No. Mirá, las principales causas era el caso Cerveró, el caso del triple de Guarujá, el caso del Véndez, la de los casas comprados a Suiza, si no recuerdo mal, o a Suecia, que era el Grimpen, los Grimpen, el caso de las automotrices, el de Instituto Lula y el caso de Antibaya. Te digo cómo quedó cada una de esas para que te des una idea la movida que hubo en su momento. En el caso Cerveró, por ejemplo, no solamente lo absolvieron, condenaron al tipo que lo acusó a diez mil reales por daño moral. En el triple de Guarujá lo archivaron porque nunca hubo pruebas. En el caso de Véndez, por ejemplo, lo archivaron por falta de pruebas y dice la acusación del Ministerio Público fue ni siquiera pudimos describir que esto era un crimen. La causa de los automotrices lo absolvieron en junio del año pasado. La del Instituto Lula y el Antibaya prescribieron por el paso del tiempo porque nadie pudo aportar ninguna prueba posterior después de la causa y la única que tiene abierta las de los casas Grimpen. O sea que ya estamos, listo, basta de molestar a Lula. Es decir, todo lo que se estaba hablando de las enormes cantidades de causas que tenía Lula, quedó una abierta agarrada de los pelos. Y en esta última semana quiso Bolsonaro como para tratar de volver a sacar el tema, medio muy preocupado, agarró el caso Véndez que que fue archivado por falta de pruebas vinculado a Oderbrecht y todo eso, ¿no? Que eran este contratos para infraestructuras en Angola y una cosa así, parte del Lava Jato. Y esa causa para que vuelva, Bolsonaro hizo una conferencia de prensa con el nuevo, nada, que no estaba en ese momento, con el nuevo gerente de Véndez diciendo la causa se archivó mal, tendrían que volver a investigar, ¿no? Es decir, desesperado para que esa causa vuelva porque es la causa que lo vinculaba directamente a Oderbrecht, digamos, ¿no? Entonces, es decir, en un manotazo para tratar de que todo eso que lo llevó a él al poder vuelva, ¿no? Es decir, esto es un poco la situación. Un Bolsonaro que se encuentra débil, que los propios lo ven con miedo. Sí, porque ha tomado también esas decisiones de haber sido medio emperador, ¿no? Sacar a uno, poner a otro, cambiar cuando quiere, hacer payasadas, me banco la opinión como comunicador lo que digo, ¿no? Y realmente tener una cifra de muertos en la pandemia que da escalofríos. Terrible. Hay un dato muy interesante de las últimas encuestas, ¿no? Que en eso las dos coinciden. ¿Qué fue lo que llevó Bolsonaro al poder? Hubo muchos votos de las mujeres en contra de Lula porque las mujeres promueven mucho en Brasil, mucho más que los hombres, el tema religioso. Te iba a decir, Brasil es muy, muy católico. Sí, pero lo que lo llevan al poder son los evangelistas. Claro. Entonces, ¿quiénes eran los que más promovían en su casa el evangelismo? Las mujeres, ¿no? Bueno, hoy la mayoría de las mujeres en la encuesta figuran a favor de Lula. Hoy. Es decir, eso es un elemento también como para irlo pensando, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué podría pasar a futuro, ¿no? Si uno imagina si Lula gana en primera o en segunda vuelta, es decir, llega al poder. Lula tenía básicamente dos fantasmas, ¿no? Uno era las causas y otro era su salud. En la salud se lo ve muy bien, en las cosas fueron cayendo. Entonces, uno dice, bueno, fantasiemos y Lula llega al poder. ¿Se puede reconstruir de alguna manera con este cambio que hubo en Latinoamérica donde hay tres países más de izquierda superando, digamos, por tres países la izquierda o la centro izquierda o las democracias sociales frente a las derechas o los centros? Es decir, ¿se puede hacer algo más? Y es posible que se pueda hacer algo más. Me parece que los personajes que hay hoy en este momento en la izquierda o en la centro izquierda no están alcanzando para generar un movimiento este como lo hubo antiguamente, ¿no? De unidad y demás como lo pudimos vivir en la UNASUR y creo que Lula sí podría cerrar un poco la idea frente a un López Obrador que se ha mantenido muy al margen abiertamente, dicho al propio Alberto Fernández, diciendo, yo tengo mis problemas cruzando el muro, digamos, es decir, bastante tengo, digamos, esto es de ustedes, como diciendo, muchachos arreglen ustedes, ¿no? Es decir, me dio como que le dio el espaldarazo a Alberto Fernández en su momento ante la pandemia, como diciendo, la unidad latinoamericana es tuya, no, no es mía en este momento, ¿no? Es decir, este, ahora Alberto Fernández no lo pudo hacer, no lo supo hacer, creo que Lula sí podría concentrar por su carisma un poco de ese cambio, ¿no? Bueno, ojalá en algún punto para aquellos que venimos del campo popular y en ese sentido tratamos de que las cosas estén en criollo, como siempre me gusta decir, mejor repartidas, ¿no? Y obviamente que te vamos a volver a contactar porque sos muy claro y no solo que sos muy claro, sino que además con estos detalles sabemos y nos orientamos de lo que está ocurriendo, lo que se está palpando en Brasil, que digo algo más, Eduardo, y con esto cerramos, obviamente, y espero tu comentario si lo querés, pero así no te robamos más tiempo, esperemos que estas derechas que acompañan a Bolsonaro no se manden ninguna. Sí, bueno, eso es otra de las cosas. Yo te digo, si yo te tendría que decirte algo con respecto a eso es, quedate tranquilo porque la fuerza que tenía Bolsonaro dentro de su propio gobierno fue poner a la mayoría de sus ministros militares, y los militares con el tiempo y en mitad de la pandemia se les fueron dando vuelta. Es decir, hasta hubo un intento de azonada que se frenó, que también habría estado pésimamente mal, ¿no? No me importa que sea Bolsonaro que está en el poder. No, claro. No me gusta ningún militar cerca de la casa de gobierno, en ningún lado, pero lo cierto es que ese poder ya no lo tiene, lo que tiene Bolsonaro es lo que ves. Totalmente, totalmente, que es una caída en picada, y bueno, esperemos que obviamente pueda ser para el campo popular, y un Brasil que necesita, ¿no? Y un Brasil que tal vez como motor industrial pueda también levantar un poco más a Argentina. Eduardo, muchísimas gracias por tu tiempo y este análisis. Un abrazo grande a todos. Eduardo Martínez, analista internacional, pasaba por Plan de Radio. Desde la Universidad Nacional de la Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.